Papito Andrés, te quiero mucho, te extraño mucho. Si nos ponemos a hablar del actor Andrés García, ¡ay! hasta los suspiros salen automáticamente. Él es uno de los actores más guapos y talentosos en nuestro país, ya que todas, todas sus actuaciones en producciones y telenovelas lo han llevado a ser considerado un verdadero ícono en la industria del entretenimiento. Pero lejos de las cámaras de grabación, Andrés García ha protagonizado grandes y muy importantes escándalos y debido a que el nombre del actor nuevamente está teniendo mucha fuerza, ha empezado a resurgir el rumor que aseguraba. Andrés García tuvo una relación con la actriz y cantante Anaí Puente. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En los últimos meses Andrés García fue noticia cuando anunció que Roberto Palazuelos sería su único heredero, asegurando que la relación con sus cuatro hijos era totalmente nula. A lo largo de toda su vida Andrés García ha sido relacionado sentimentalmente con una infinidad de mujeres, famosas y no famosas. Pero en esta lista, uno de los nombres que más resaltan es el de Anaí. Papito Andrés, te extraño mucho y tú sabes que te llevo aquí adentro en mi corazón. Hace unos cuantos años Andrés García fue relacionado sentimentalmente con la cantante de Sálvame, Rebelde y Cero Parecer. Este rumor creció hasta el cielo después de que se supo que Anaí se fue a vivir con Andrés García. Anaí y Andrés se conocieron en 1999 grabando una telenovela. En esta producción, su relación era de padre e hija, por lo que se hicieron muy, muy cercanos. Algunos medios de comunicación afirman que tal vez se acercaron demasiado. Y que gracias a él, hoy estoy aquí, así de fuerte. A pesar de que Anaí era una jovencita, una chicuela de 17 años, Andrés García ya tenía 60. Aún así, esto no evitó que diferentes medios de comunicación afirmaran que ellos eran mucho más que simplemente compañeros de telenovelas. Te adoro y te extraño mucho. Y espero muy pronto poderte abrazar y decirte cerquita cuánto te quiero, aunque tú lo sabes. Acerca de esta supuesta relación, claro que se le preguntó a Anaí, pero la joven siempre fue muy contundente, al asegurar que solamente eran muy buenos amigos, ya que Andrés García le dio todo su apoyo mientras ella estaba viviendo una muy fuerte contienda contra una complicada enfermedad, la cual incluso la llegó a afectar a nivel profesional. Fue una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó. Andrés García últimamente ha estado muy activo en redes sociales. Él nos ha platicado tantas anécdotas de su vida, que por esta razón volvió a tomar muchísima fuerza el rumor. Tanto el nombre de Anaí como el de Andrés han salido recientemente porque se han acercado a su público otra vez. Anaí se reencontró con su público presentándose nuevamente en los escenarios con sus excompañeros de RBD, mientras que el galán de las telenovelas de los años 80 está realizando lo mismo pero a través de su canal de YouTube. Y es que a sus casi 80 años Andrés García nos ha platicado toda clase de anécdotas que en su momento desconocíamos. Una de las que más nos sorprendió fue cuando él aseguró haber estado con más de 800 mujeres en la intimidad, siendo un récord que él dejó de contar a los 26 años. A partir de ese momento Andrés García confirmó que él perdió la cuenta de las mujeres con las cuales había amanecido. Tras dar estas declaraciones inmediatamente pensamos que tal vez dentro de esa gigantesca enorme lista probablemente saldría el nombre de Anaí. Pues según lo han confirmado los dos, ella estuvo viviendo en su casa por algún tiempo. Más allá de la versión que ellos tienen una simple amistad, Andrés García se hizo fama en ayudar a sus novias cuando más lo necesitaban. Tal fue el caso de Carmen Campuzano. Andrés García también se la llevó a vivir a su casa para poder ayudarla a superar los grandes y enormes consumos que ella tenía con las sustancias ilícitas. Así como Carmen Campuzano y muchas otras que fueron amparadas por García, pocos se creen el cuento de que el actor haya sido tan hospitalario con Anaí simplemente por amistad. Ahora muchos internautas están esperando a que Andrés García a través de su cuenta confirme o niegue que estuvo con Anaí. Pero ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.